Los Paras No puedo negar lo que me gusta, por eso me tienes hoy aquí Eres la cosita más bonita que en toda mi vida conocí Te quiero decirte lo que siento, nunca pensé dejarme llevar Pero contigo todo ha cambiado, a primera vista y me vine a enamorar De tu cara, de tu pelo, de ese bonito dorado, tu sonrisa me hace tanto suspirar Me impactó tanto tu cuerpo tan perfecto, me viniste a fechar Y ahora que sabes todo lo que siente mi corazón, espero que me des toda la razón Y me des un pedacito de tu vida, para estar juntos los dos Te quiero decirte lo que siento, nunca pensé dejarme llevar Pero contigo todo ha cambiado, a primera vista y me vine a enamorar De tu cara, de tu pelo, de ese bonito dorado, tu sonrisa me hace tanto suspirar Me impactó tanto tu cuerpo tan perfecto, me viniste a fechar Y ahora que sabes todo lo que siente mi corazón, espero que me des toda la razón Y me des un pedacito de tu vida, para estar juntos los dos Y te iba a decirte lo que siente lo que siente que sí Y te voy a decirte lo que w burnedas Y te voy a decirte lo que siente la razón